Jóvenes, ¿cómo les va? Buenos días, gusto saludarlos. Espero pues que estén bien ahí en donde estén, en la casa, ¿verdad? Y en su familia también. Esperemos que pronto esto termine y así pues ya volvamos de nuevo a la normalidad. Les comento, la clase de la vez pasada, pues sí, me falló el programa y no me grabó ventanas, por eso es que estoy repitiendo esto. El archivo, vamos a usar el mismo archivo que les facilité el lunes, lo bajan, sobre ese vamos a trabajar. Solo que le voy a agregar otros elementos a la clase de hoy para unir la clase del lunes con la clase de hoy, ¿verdad? Y así pues de una vez matemos dos pájaros de un tiro. Ya pues tuve que buscar otro programa que se acomodara a lo que queremos y esperemos que me funcione, ¿verdad? Sí, porque el otro pues no me grabó bien. Va, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen este archivo, este archivo pues su vista de planta ahí en, en wireframe, se vería así. Es un 3D, le voy a poner en una vista isométrica y le voy a poner conceptual. Ahí está, miren. Entonces yo lo que necesito es aplicar textura. Esto que está aquí equivale a la grama, al concreto, a lo que sea, ¿verdad? Solo es como para darle una base de superficie. Esto que está aquí equivale a la acera, que son 10 centímetros en relación a la calle y siempre en toda casa, después de la acera, hay una grada todavía para evitar que el agua ingrese de la casa. Entonces esta grada puede ser de 10, de 15, 17 o 18 máximo, ¿verdad? Luego tenemos la puerta de ingreso, el portón y el, y la ventana, ¿verdad? El techo inclinado y todo. La idea es la siguiente, texturizar. ¿Cómo texturizamos? Antes de texturizar vamos a hacer lo siguiente. AutoCAD tiene, bueno, casi todos los programas lo manejan, de que por ejemplo, si yo voy a texturizar un objeto cilíndrico, tengo antes de texturizar, tengo que darle, se llama mapeo. El mapeo es para que la textura se adapte a la curva, a la recta o a la línea mixta o a la esfera, ¿verdad? Entonces aquí no le he dado ningún mapeo. El mapeo ya se los voy a comentar en donde está. Entonces, a continuación, pues, por ejemplo, le vamos a dar el primer mapeo a esto. ¿Cómo le damos el mapeo? Esto es una superficie que tiene un espesor. Entonces, para darle un mapeo, nos vamos a visualización. En visualización le vamos a dar aquí, miren, está la opción esta donde dice materiales. En materiales le damos clic y aquí tenemos mapeo plano, mapeo en caja, mapeo cilíndrico y mapeo esférico. Esto, pues, si se dan cuenta, yo sé que es una línea, es un círculo, pero si se dan cuenta la superficie es plana, entonces le vamos a dar box porque tiene ARI superficie y tiene espesor. Box, seleccionamos este y le damos Enter y Enter. Vamos a darle mapeo ahora a la acera. Hacemos lo mismo. Le vamos a dar box, seleccionamos la acera y le damos Enter. Ahí estamos. Y otro Enter. Va. Ahora vamos a darle mapeo a los muros. Si se dan cuenta, los muros no tienen nada curvo. Entonces, igual, le damos a la opción de la caja. Le damos clic al muro. Enter, Enter. Ahora le vamos a dar mapeo a la cenefa. La cenefa es esta orillita. Entonces, vamos a darle también. Siempre tiene que ser por separado. Box, clic, Enter, Enter. Ahora le vamos a dar mapeo al techo. El techo también va dentro de box porque no es un cilindro ni es esfera y ni es plano plano, sino que es una caja. Perdón. Box, Enter, Enter. Ahí estamos. Mire. Entonces, a la puerta igual. Vamos a darle mapeo. Box. Seleccionamos toda la puerta. Bueno, la puerta me tendría. Le voy a dar un mapeo de box. Selecciono la puerta. Selecciono toda la puerta. Le doy mapeo y le doy box. Enter Enter. Selecciono la ventana. No la puedo seleccionar. La ventana la tengo desagrupada. La agrupe para ponerla ahí, pero después la desagrupe. Entonces, ahorita vamos a ver. Va. ¿Cómo doy materiales? A la par, aquí donde dice materiales, busquen estos iconos. Miren, una esfera. Parece una pelota de fútbol. Le damos a dar. No le damos clic todavía a esta. Abajo. Tenemos la opción de darle. Miren, dice B. Materiales. Materiales y texturas. Apagado los dos. La segunda opción me dice materiales encendidos y texturas apagadas. Yo voy a poner ambas. Y la tercera opción me dice materiales y texturas encendidas. Le doy esa opción. Va. Ahí está. Ahora le voy a dar arriba, donde dice Material Browser. Le doy clic y me muestra materiales. Posiblemente a alguno les va a salir materiales aquí arriba y materiales aquí. O posiblemente aquí solo les salga un elemento blanco, una esfera o un cubo y aquí todos estos materiales. A lo que hace referencia a esto es que toda esta parte de abajo son materiales de AutoCAD y la parte de arriba son materiales desde la librería de este archivo. O posiblemente a algunos les va a salir así, miren, y van a decir, híjole, yo no veo nada. Eso no me sirve, ¿verdad? O qué pasó, no funciona AutoCAD, pero sí, no pasa nada. Así, miren, posiblemente solo los tengan así. Va. Entonces, AutoCAD tiene esta opción, pero yo necesito ver cómo funciona o cómo es el material. Porque si no veo el material, ¿cómo lo voy a aplicar? Entonces me voy aquí, miren, donde dice en esta pestañita al final hay una doble flecha. Yo le doy clic y aquí le doy clic y yo busco aquí 64 por 64 de tamaño y allá me muestra el detalle. Va. Entonces ahora yo elijo mis materiales, por ejemplo, si ustedes quisieran. Se van aquí, miren, donde dice librería de Autodesk. Le dan clic a la flecha. Entonces, aquí tienen una serie de materiales. Si ustedes quieren un cerámico, está cerámico. Si quieren concreto, fabric, finish, flooring, glass, líquido, ustedes eligen la que quieran. Por ejemplo, si ustedes quieren flooring, flooring es como para pisos. Le dan clic. Ahí está, miren. Entonces ustedes aquí eligen si quieren un piso de, si quieren un piso de madera, quieren un piso de concreto, un mosaico, lo que sea, ustedes eligen aquí. ¿Cómo lo eligen? Hay dos formas de elegir. Por ejemplo, le voy a dar a esta cera. Ustedes a la cera le pueden decir, yo quiero darle textura a la cera. Por ejemplo, me gusta. Me gusta el concreto. Vamos a buscar una de concreto. Aquí está, miren, se llama Flat Gray One. Entonces, ustedes bien pueden venir a agarrar el material con clic izquierdo sostenido y lo sitúan sobre la cera. Ahí lo agarró, miren. Va. O hay otra forma de aplicar el material. La otra forma de aplicar el material es selecciono la cera y voy a buscar el material. Le doy clic derecho sobre el material y le digo asignar a lo seleccionado. Le doy clic y la selecciona. Ahí está, miren. El material. Va. Entonces, esa es una forma. Le voy a dar aquí. El material era. Este. Va. Al muro le voy a dar. Le podríamos dar la textura beige. Aquí miren en AutoCAD Tienen la opción. Hay una que se llama Wall Paint. Entonces, ustedes le dan ahí. Y ustedes buscan cuál es la que les gusta. Qué color. Y ustedes eligen ya sea que lo arrastren y lo ponen sobre el muro. Ya sea que.